Con el diputado Leiva y con representantes de la comunidad y de los grupos organizados de Guanacaste se nos ha entregado una lista de peticiones y de temas en los cuales contestaremos de forma puntual en una reunión que tendremos el día sábado. Cada uno de los temas que se nos han planteado tienen que ver con el tema de acueductos y de provisión de agua para la provincia. Como se ha dicho, el gobierno de la República está en la mejor disposición de hablar directamente con las comunidades siempre y con los grupos organizados y en este sentido el sábado iremos a Guanacaste a hacer una respuesta de los temas que están enumerados en la lista que nos acaban de dar y tendremos...